¡Hola, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¡Hola! Un gran abrazo de Brasil. ¡Hola! ¡Jala la boca! No, 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 no. ¡Chau! ¡Chau! Bienvenidos a todos, banda. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Le llaman patrón por apodo. ¿Cuántos delitos he cumplido? Tengo delitos de robo de corazones. ¡Chau! Este tú no lo tienes. Esta pechuga tú no la tienes. Esta pierna tú no la tienes. Este trasera, esta cola, no la tiene usted. Este no lo tiene. No es por nada, banda, pero me veo muy bonita. ¡Ay, cabrón! Me veo bien guapa. ¿Terror pa' cuándo? ¿Quieren terror? Vamos a algo de terror, entonces. Ya que tienen ganas, yo digo que vamos. A su pucha madre. Va. Ok, una situación de miedo. Ok, el lugar, el ambiente, va. Está oscuro. ¡A la verga! ¡Pi*** de mon! ¡Ey, la música! Esta mamá sí da miedo. No veo nada, banda. Yo literalmente no veo nada. Creo que ustedes sí ven, pero yo no veo. ¡Oh! ¡Facilito! ¿Qué onda, papi? ¿No tienes algo más difícil o qué? Por favor, responda a las siguientes preguntas. Básicamente, su experiencia. Ok. ¿Era roja? No, m**** era amarilla. ¡No soy naltónico! Sí, estoy en mi casa solo. ¡Ay, hijo de sucio! ¡Madre! ¡Ay, su p***! ¡Ah! ¡Me va a asustar, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a asustar, güey! ¡Me va a asustar en cualquier momento, güey! ¡Me va a asustar! ¡Ay, hijo de su p*** madre! ¡Acá! 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 ¡Y luego! ¡Ah! ¡Acá! ¡Acá! Así, así, así. Ya está. ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Eh! La logré. ¡Facilito! ¡Verdad, su p***! ¡No sé, güey! ¿Qué había? ¡Este! No sé, güey, no lo vi, güey. Y el chile, que va a andar viendo ese pinche muppet. You see a hard puppy on the... O sea, ok, veo un perrito. Pues un perrito chiquitito, un cachorro. ¿Ves a un cachorro lastimado? Y que fue, pues, golpeado por un auto. ¿Cómo te hace sentir? Feliz, a la ver... Acá lo moviendo. Los beats. Espérame, espérame. ¡Verdad! ¿Cómo que 25 mil? No sé, güey. Llamaría por ayuda. ¡Ay, a su p*** madre! ¡Ah! ¡Hay una silla! ¡Con su p*** madre, güey! ¡Qué loco! ¡Con este pedo! ¡Con este ambiente tan... ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Venganse, banda! ¡Venganse y acérquense porque me da cosa! ¡Ah! ¡Escuchan eso, güey! ¡Ay! ¡Me da un c*** de miedo, güey, este pedo! ¡Ah! ¡Tengo claustrofobia! ¡Tengo fobia a los... A los claudios! ¡Ah! Eso no tiene nada que ver. A la ver... A la ver... A la... ¿Por qué está tan cerrado este pedo? ¡Ay, yo su p*** madre! ¡Ay! Si escucho pasos que se acercan, me voy a asustar bien cabr... ¡Ah! ¡Su p*** madre! ¡Ey! ¡No cierren la puerta! ¡Me cerraron ustedes la puerta, ¿verdad, canijos? ¡Ah! ¡Facilito! ¡Prepare la situación! ¡House! ¡Va! ¡Vamos a la casa, banda! ¡Ah! ¡Hay una pelota roja! ¡Ball! ¡Ball! La ver... ¡Se perdió! ¡Os voy a prender la luz, ¿no? ¡Man! ¡Estos sonidos no son nada reales, güey! ¡O sea! ¡Ah! ¡No son nada reales! ¡O sea! ¡No tengo llave de nada, güey! ¡Qué pedo! ¿Así se siente ser niño? Esto sí da miedo, porque no tengo libertad de hacer nada. Ni cerebro. O sea, mimir, ¿no? ¿Ya? ¡No sé, güey! ¡Estás alucinando! ¡Toma tu lechita! ¡Glu, glu, glu! ¡Y a mimir! ¡Ah, la bestia! ¡Ay, mi mierda! Soy inteligente, banda. Yo, si hay un sonido de esos, yo no voy a ir a checar. ¡Qué agusticidad! ¡Banda, no voy a checar! ¡Eso es muy tonto! ¡Eso sería muy tonto de mi parte! ¡Miedoso! ¡No! ¡¿Cuál miedoso?! ¡Pues es que yo pa' qué voy a checar! ¡Que vaya a checar mi papá o mi mamá! Está solo en casa. Pues ya que lleguen mis papás, se fueron de fiesta. Han de estar cochando, seguramente. Checa Gams, puede ser el de los elotes. ¡No mames! ¡El de los elotes! ¡Sí, cierto! ¡Puede ser el de los elotes! ¡El de los elotes! ¡Eh, eh! ¡Ah, mira! ¡Abrieron la puerta! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya llegaron! Pues no sé qué pedo, güey. ¿El chile ya? ¿Ando perdido? Ah, ok. Que me vaya, eh, al... Mi cuarto, ¿no? ¡Oh, su puta madre! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Pérate, espérate, espérate, güey! ¡Ay, güey, eso siento que hay algo, güey! Siento que... ¿Llámame a la policía? No puedo. Me lo voy a encontrar acá, güey. ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! Lo peor es que estoy aquí con la refri, güey. Que me está dando en la mera espalda. Me da escalofríos. Déjame la quita. Es mi pose de batalla. Este pie no estaba antes, banda. ¡Ah! ¡Oh, holy shit! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Si me volteo! ¡Wey! ¡Si me volteo! ¡Si me volteo! ¡Oh, shit, shit! ¡Si me volteo, me sigue, wey! ¡Se mueve! ¿Lo ven? ¿Lo ven, banda? ¡Ese, ese, wey! ¡Miren, miren, miren! ¡Se mueve! ¡Se mueve cuando lo dejo de ver! ¡Quieren una foto! ¡Ah, su puto madre! ¡Ah! ¡Ay, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya los estoy viendo los dos! ¡Ya no me pueden atrapar, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¿Quién es el culo ahora? ¡Lo superé! Con mi inteligencia. ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Atrápenme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se mueve por la... 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 No digas eso, papu! ¡Ah! 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 ¡No me hace nada, wey! ¡Ah! ¡Y me empezaron a bailar! ¿Viene esto, banda? Está bien pequeñito el espacio Apenas si me puedo mover Para que a ustedes también les dé miedo, hijos de la chingada Nomás se la pasan riéndose Oh, la salida Yo lo veo borroso Oh, eso no es una salida Eso es una persona Oiga, compadre, hoy no fío Mañana sí, mañana sí fío Hoy no, está cerrado Pasó algo delante de mí Eso estuvo nice No quiero ir adelante Oh Lo terminamos Facilito, gente, facilito Ah, pinches, estos dos bien cabrones, ¿no? No está cargando, banda, creo que no se acabó Wow Eso último no me asustó nada Eso último facilito, banda Nembre, banda Nembre, facilito Facilito, banda facilito Ah, fue mi mente Uf, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno No, casi me da miedo Casi me da miedo CC por Antarctica Films Argentina